Por la calle que estuvimos, por el beso que te di, por lo bien que lo gozamos, el día que te conocí, por esa canción tan total, lo que le amo mucho más, cualquier seno sea difícil, el quererlo aceptar. Cuando sobreestes, cuando estés con él, cuando pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que vas a estar pensando en mí. Cuando sobreestes, cuando estés con él, cuando pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que vas a estar pensando en mí. Cuando le hablas de la broma, por esa estrella fugas, cuando escuchas el silencio, ¿por qué me quieres hablar? Cuando te pidas los labios, cuando te pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que no hay con quién hablar. Cuando sobreestes, cuando estés con él, cuando pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que vas a estar pensando en mí. Cuando sobreestes, cuando te pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que vas a estar pensando en mí. Cuando sobreestes, cuando te pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que vas a estar pensando en mí. Cuando sobreestes, cuando te pidas más y nadie te dé, por el beso que nada, sé que vas a estar pensando en mí. 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 Gracias por ver el video.